Discúlpame No se debe traicionar Presiento que Tu amor he perdido ya Perdóname bebé Perdóname bebé Perdón si te fallé No volverá a pasar No quise hacerte mal Perdón me equivoqué Perdóname mi amor Perdóname por favor Música Porque mi amor No me quieres escuchar Te pido hoy Un última oportunidad Perdóname bebé Perdóname bebé Perdón si te fallé No volverá a pasar No quise hacerte mal Perdón me equivoqué Perdóname mi amor Perdóname por favor Perdóname bebé Gracias por ver el video.